Te necesito a ti Quiero estar contigo Pero tú no estás sola Baby que yo te amo Es que te amo Pero tú no estás en mi lado All in love with you every day now You're my beautiful intro now Pero tú no estás sola Es que yo te amo a ti Es que te necesito Baby tú eres mi diablita Porque tú eres muy mala I think about you now But you gave me love You gave me faith You gave me lots of hope I think about you now You gave me lots of hope You gave me love You gave me love You gave me love I just need to love You gave me love You gave me love You gave me faith Pero tú no estás sola Es que yo te amo a ti Es que te necesito Baby, tú eres mi tablita Porque tú eres muy mala Sí, baby, quiero estar contigo Él no te trataba bien Solamente quiero tocar tu piel She a fashion killer and a ten I hope our love never ends I never gave a fuck about him I'm always gonna be by your side You're the little twinkle in my eyes Te necesito a ti Quiero estar contigo Pero tú no estás sola Baby, que yo te amo Es que te amo Pero tú no estás en mi lado All in love with you every day now You're my beautiful intro now Pero tú no estás sola Es que yo te amo a ti Es que te necesito Baby, tú eres mi tablita Porque tú eres muy mala Y tú eres mi tablita 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 Y tú eres mi tablita